Vamos a contar hasta tres para ya no reírnos Bueno Eran dos compadres que le preguntaron al otro Oye compadre, ¿qué pasó compadre? Dígase que este Tengo una duda A ver, dígame compadre ¿Dónde queda el clítoris? ¿Atrás del culo? ¿O adelante? Nada Ya perdió Ya chupó Dice, no compadre, no seas pendejo Pues adelante Guau, a ver Entonces tengo treinta años De estarle mamándole una almorrana a mi vieja ¿Cómo se escribe clítoris? ¿Con C o con K? Dice, guau, cabrón, con C o con K Ay, la chinga Bueno, compadre Me hubiera preguntado anoche Lo traía en la punta de la lengua esa madre Sacar desde el cual la garantía el buen humor Si te ríes, chupas Saque vacilón Sacar desde el cual la garantía el buen humor Yo no me reízo Nada, nada Yo no me reízo Pues es que tú no lo entiendes Tú estás chiquita Sí, ya no lo entiendo No se trata de que le andas mamando No, déjame preguntarle algo a Marisol A ver Sí, le estaba chupando la paracha ¿A quién? Es que para entender Es culo Es que yo no le entiendo a esas mamadas Digo, esas cosas Yo no le entiendo A ver, échale Juanita, ya no te rías Échale ¡Ah, la chupada, tu puta madre! La madre, chupipolar tú también Anda, chamaquita Ándale Te pones atrás para no irme bien No, no, aquí te voy a ver Bueno, ya, una, dos, tres Yo no puedo reír Sí Iba un señor y su esposa Iban en el carro El señor iba manejando bien padre Y la esposa venía Pues a lo pendejo Como siempre, nomás viendo para afuera Hacían se pendejo Y le hablaron al señor Porque es en el carro ¿Sabes que no suena como siempre? De hecho, estaban escuchando una estación A continuación, presentamos la siguiente canción Ya ves que te empieza Te empieza a sonar de repente en el carro Y luego colgaron Continuamos con más música Estaban chíngeles, chíngeles Contestadas, güey Es muy molesto eso, ¿verdad? Si les ha pasado Reporte vial Ah, chingada Ya le contesto el vato En el altavoz, en el altavoz Bueno ¿Cómo estás, cabrón? Bien, bien, ¿qué dices? Nada, nada, arquitecto Oye, pues nomás para decirte Que ya traje los documentos en la oficina Ah, ok, muy bueno Sí, sí, ahí me lo recibió tu secretaria La nueva, eh Muy bien, muy bien Ah, ok, dale, los dos el lunes Y esa onda la sacaste, ok El lunes, el lunes, te veo El lunes, te veo Nos vemos el lunes, eh Ya dime bien, güey No, el lunes, lunes Estoy entrando en un túnel ahí Nos vemos, nos vemos Continuamos con más música Aquí en la 93-3 Y la esposa voltea ¿Nueva secretaria? Sí, una morrilla que entra a jalar ahí Son sus prácticas, hombre Hay que apoyarla ¿Y está guapa? Ay, no sé, güey Qué chingos, me estoy fijando Ah, pendejo Modo avión Y le chingas Porque el vato era chismoso El de allá Y quería saber qué pedo Y la esposa Ah, sí ¿Y tiene bonitos ojos o qué? No, no, yo no me fijo en eso No, no, no Ah ¿Y cómo tiene el cabello? No, no Fíjate que no he puesto atención No sé cómo está la morrilla Es una huerqueta Ah ¿Y cómo se viste? En chinga la morra Eso sí ¿Me viste? No, señor No, señor No, señor Se vieron, güey Chúpale Chúpale Que reíste, güey ¿Por qué me hiciste puñe esta? Ay, no Ahorita me acordé Me acordé de ese De Que estás hablando De la parejita Ya es que siempre ¿Ese es tu chiste Para ya no reírme? El chiste Ah, ok ¿Te pasaron esto primero? Sí, no, hombre Ahorita lo decimos Bueno, primero no me río Entonces Una, dos, tres Entonces le dice La muchacha Al novio Le dice No, yo ya contigo Ya no quiero más Nada ¿Qué, hombre? Estamos llevando una relación A tomar 95, continuamos con más Y así va en el carro Y le bajaron a radio Le bajaron a radio Un poquito Porque está chiquita Está chiquita Se copió ¿Vale? ¿Tení este cuento? No Otra ¿Qué más? Es que tú Es que tú Lo único que quieres De mí Y de lo único Que te interesa De mí Son mis chiches No, mi amor A mí me importas Toda tú Toda tú Todo como eres No, no, no Mis chiches Porque ves que no tiene Nada que ver Estamos platicando Y tú Ay, como tus chiches Que no sé qué Le sacas al tema Mis chiches Que no tienen nada que ver No, mi amor Te lo juro Que yo toda Tú me encantas Y se tapó los ojos Y dijo A ver ¿De qué color Tengo mis ojos? Café Es como tus pezones Le digo